Yogadala básicamente es una práctica, digamos, integral, no sólo tanto en el aspecto del yoga propiamente, como pueden ser los aspectos básicos del yoga, que es posturas, asanas, pranayamas, meditación, relajación, visualización, etc. Estos son los aspectos, digamos, que la tradición del yoga nos ha transmitido a lo largo de los siglos. Sino que Yogadala también integra otra parte importante dentro de lo que es la psicoterapia occidental. ¿Por qué esto? Pues bueno, básicamente porque a lo largo de los años me fui dando cuenta de que con el yoga aquí en Occidente solo era como difícil que la persona se relajara y se dejara ir porque, bueno, pues por estrés mental, estrés emocional, en el día a día, entre otros motivos. Y entonces lo que hice es que empecé a introducir un trabajo mucho más integral con, pues por ejemplo, con una parte mucho más terapéutica como es la bioenergética, digamos, de desbloqueo de corazas emocionales, con lo que es prácticas como la gestal, de trabajo en pareja, trabajo en grupo, etc. Entonces es una práctica, digamos, que cohesiona tanto al grupo como también ayuda a integrar a la persona distintos aspectos de su personalidad. Gracias. Gracias. Gracias.